El tema es el pleno del próximo miércoles. Hay dos puntos importantes, que son el de casi la puesta en marcha del centro deportivo Carlos Melero, que al final, con todas las dificultades administrativas que ha habido, parece que ya ha salido adelante y que se va a poder empezar a utilizarlo, lo cual es, creo que, una buena noticia. Y luego el tema de las tasas y precios públicos, en el que tampoco me voy a extender, porque sabéis que ya nos abstuvimos en la Comisión Informativa y vamos a hacerlo también en el pleno, porque nos parece que no podemos presentar una alternativa suficientemente consistente como para oponernos a este punto, a las tasas y precios públicos propuestos por el equipo de gobierno. Y luego, por último, la moción que presentamos al pleno, que es un tema ya muy antiguo, porque nosotros ya denunciamos en el 2011 que se estaba haciendo una construcción, a nuestro juicio, irregular junto a la muralla, en número 4 de la Plaza del Corpus, pero que tiene las traseras a la muralla, en el Paseo del Salón, y donde hemos comprobado que se ha construido más de lo autorizado. Eso incluso partiendo de que, como hemos denunciado muchas veces, y por eso le damos importancia a este tema, porque creemos que hemos conseguido pruebas suficientes como para intervenir de una forma que evite posteriores… que esto continúe de esta forma, con esta inercia de que se presentan proyectos que no son ciertos, que se pone como estado de partida de la edificación lo que es el estado final que ellos pretenden, pero que no es lo que existía. Por lo tanto, hay una falsedad en un documento público que puede tener mayor o menor importancia, pero que, desde el punto de vista volumétrico, pero que, sin embargo, tiene mucha importancia desde el punto de vista ético de disciplina urbanística. ¡Gracias!